Esta es la historia cultural de poetas y del tiempo Han escrito el fundamento de un pasado magistral Y es la gaita ancestral que sus huellas ha dejado Que atrasado es el legado del porco más esencial Relatos que se han escrito en vitelas del pergamino Por fultores que en su destino han pintado el manuscrito Cariteros muy elocuentes de aquellos tiempos gloriosos Entre boleros y bares famosos cantaban para su gente Esta es la historia cultural de poetas y del tiempo Han escrito el fundamento de un pasado magistral Y es la gaita ancestral que sus huellas ha dejado Que atrasado es el legado del porco más esencial Esta es la historia cultural de poetas y del tiempo Han escrito el fundamento de un pasado magistral Y es la gaita ancestral que sus huellas ha dejado Y atrasado es el legado del porco más esencial En las droas de viejas canoas encalladas sobre la arena Dos poetas en plena faena le escribían al coquibacoa Inspirados en el chapotear del marucho que le atraían Pusas finas que le permitían a la gaita sublime inmortalizar Esta es la historia cultural de poetas y del tiempo Han escrito el fundamento de un pasado magistral Y es la gaita ancestral que sus huellas ha dejado Y atrasado es el legado del porco más esencial Esta es la historia cultural de poetas y del tiempo Han escrito el fundamento de un pasado magistral Y es la gaita ancestral que sus huellas ha dejado Y atrasado es el legado del porco más esencial Testigo de grandes cultores ha servido hasta presente A talentos que son emergentes por la herencia de viejos mentores Esos bardos que fueron motores hace parte de un nuevo nacer De semillas que harán florecer a gaiteros con nuevos valores Esta es la historia cultural de poetas y del tiempo Han escrito el fundamento de un pasado magistral Y es la gaita ancestral que sus huellas ha dejado Y atrasado es el legado del porco más esencial Esta es la historia cultural de poetas y del tiempo Han escrito el fundamento de un pasado magistral Y es la gaita ancestral que sus huellas ha dejado Y atrasado es el legado del porco más esencial